hola hola soy padre adam con esta buena nueva cuando yo estaba creciendo todo el tiempo mi mamá me maldecía mi mamá me maldijo porque yo pesaba 325 libras y ella me decía nadie nunca se va a querer casar contigo por como te ves todo gordo y asqueroso eso me maldijo por esa razón hasta hoy en día cuando yo me veo en el espejo veo a una persona fea yo hasta hoy en día me considero feo veo a una persona gorda todo el tiempo por no solamente mi madre sino tantas personas que me han maldecido la doctora polaca con la que me llevo mi mamá miró a mí y luego le mira a mi mamá y le dice a quién estás creando a un puerco me maldijo en el seminario me dijeron varios sacerdotes tú no puedes ser un sacerdote por como te ves no puedes ser sacerdote porque le vas a dar vergüenza a la iglesia no puedes ser sacerdote porque venisteis a eeuu de ilegal y eres un delincuente no puedes ser sacerdote porque vienes de una familia divorciada me maldijeron los que me hacían bullying en la escuela también me maldijeron se burlaban de mí me insultaban el hombre con el que se juntó mi mamá me insultaba los insultos matan y maldicen porque la lengua mata cuando le mientes la madre a tu esposo oa tu esposa tú matas a las personas la biblia nos llama a consolar no a condenar porque dios no condena dios consuela y dios nos dio una palabra su hijo jesucristo la palabra hecha carne que nos consuela que nos llena del amor y que nos bendice la palabra bendición significa bien dicho como maldice una madre a su hijo cuando su hijo está jugando y rompe algo en la casa y ella le dice mira cómo te ves nunca haces nada bueno deberías de ser como tu hermana eres un inútil eres un bruto ella ya maldijo al niño ya le mató su energía y cuántos de ustedes hacen exactamente lo mismo como nos están maldiciendo a los inmigrantes que no somos legales o documentados no tenemos papeles en eeuu hasta te dicen que eres un extraterrestre un ilegal alien que ni siquiera eres un ser humano te maldicen por sus prejuicios te vas a dejar dios nos bendice cristo el señor de la divina misericordia tiene su mano levantada en bendición yo jamás me voy a olvidar de celebrar una misa en la prisión con los presos encarcelados por vida en la prisión más dura de toda california pelican bay maximum security state prison donde yo fui capellán voluntario no me pagaban por tres años visitando los presos muchachos encarcelados por vida méxico americanos la mayoría latinos de los ángeles de 18 19 20 21 años 22 años y celebré yo la misa del bautismo del señor donde le hemos el evangelio que se abrió el cielo en el bautismo de cristo y dios su padre declaró sobre cristo este es mi hijo predilecto muy amado en quien tengo puestas mis complacencias me deleito en él y les dije a los muchachos lo mismo pasó en su propio bautismo de ustedes se abrió el cielo y dios su padre declaró sobre ustedes que se deleita en ustedes que se complazca en ustedes que ustedes son sus hijos predilectos muy amados y al final de la misa un muchacho de 22 años que mató a mucha gente se llama javier se acercó conmigo y me dice detesto todo lo que dijiste hoy porque todo lo que dijiste es una gran mentira porque nadie nunca se ha deleitado conmigo nadie nunca se ha complacido conmigo y mucho menos mi propia mamá y mi propio padre están entendiendo ese muchacho toda su vida fue maldecido por eso terminó en una pandilla porque no se sentía amado se sentía rechazado lo condenaron en vez de consolarlo apapacharlo darle mucho mucho amor lo que yo les doy a ustedes por eso les doy mucho amor ese muchacho solamente estaba pensando en quitarse la vida la causa número uno de la muerte en esa prisión como en todas y yo lo miré a él y le dije pero yo te amo y yo me complazco en ti me deleito en ti y él de ese día en adelante me empezó a dibujar y me dijo después que eso le salvó la vida una sonrisa tiene la capacidad de salvar la vida una palabra solo una palabra y bastará para sanar mi alma di señor una sola palabra cuál palabra están escuchando de ti tus seres queridos maldición o bendición palabras edificantes o palabras que los derrumban que los matan no hagan ustedes esto yo tengo a mi sobrinito ahorita aquí en Polonia que se quiere cambiar de sexo y mis tíos le estaban diciendo todo el tiempo tú vas al infierno por eso porque son muy de golpes de pecho y yo hablé con él y le dije mi hijo a mí no me gustaría que tú te machucaras tus huevos a mí no me gustaría que te cortaras las pelotas le dije francamente ustedes saben cómo hablo yo además eso no está tan bien para ti para tu cuerpo todo eso pero yo te amo tal y como eres mi hijo con huevos o sin huevos le dije tú para mí no tienes que tener huevos para que yo te ame para que yo te acepte para que yo te abrace para que yo te bese y le dije vente para acá no y le di un beso le di un abrazo y eres mío tal y como eres a mí no me gustaría que te fueras a Holanda porque él se quiere ir a Holanda y hacer la operación jarocha ya le dije a mí no me gustaría que te hicieras la operación jarocha vamos a ir damos tiempo mi amor ok pero con mucho amor y mucho cariño y él me dijo ¿sabes qué? solo porque tú me lo dijiste así que me voy a dar un año para hacerme la operación jarocha obviamente yo lo estoy traduciendo en español no hablamos así hablamos en polaco yo no sé cómo se dice eso de la operación jarocha o de cortarse los huevos y todo eso adecuadamente educadamente en español porque luego van a decir ay dijo bueno así ustedes me han enseñado a hablar pero el mensaje es lo que cuenta no el lenguaje que yo estoy utilizando fíjense ustedes en el mensaje no tanto en el lenguaje porque yo aprendí el español con la gente la gente si quieren culpar a alguien por cómo hablo yo mírense en el espejo porque así hablan ustedes y así me han enseñado no porque luego todas las santuronas que me han agua bendita ay ¿qué dijo? ah 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 se quieren rasgar las vestiduras como los sumos sacerdotes fariseos ah pero así hablando francamente con él más o menos así porque yo hablo así con mucha ternura mucho amor pero con mucha franqueza obviamente él me conoce me dijo solo porque tú me lo pedisteis no voy a ir a Holanda por un año le dije claro mi amor y le busqué ayuda está agarrando ayuda está hablando con un psicólogo muy bueno ah y sabes mis tíos están respirando pero ellos lo estaban condenando pensando que al condenarlo porque él se quiere cambiar de sexo que eso le iba a cambiar su mente de hacer eso tenemos que ser amorosos el amor es la mejor medicina eso cuando mi abuelito se estaba muriendo yo lo escuché orando en su dolor oh dios de mi esposa ayúdame y mi abuelo era ateo porque era parte del partido comunista pero él el único dios que conocía a él era mi abuelita y era un dios que no lo juzgaba que no lo mandaba al infierno era un dios que lo acompañaba eso es lo que hace el dios de nosotros con nosotros nos acompaña y tenemos que hacer lo mismo nosotros uno con el otro acompáñense por eso mi abuelito dio su vida para atrás a Dios ahorita que estaba yo en Alemania ya estoy de regreso en Polonia mi tía me llevó con ella a su trabajo en el asilo de los ancianos y ahí veo a una muchacha que parecía que se le olvidó la mitad del vestido con las chichis para afuera enseñando las nalgas y demás y le digo a mi tía y ella quién es y mi tía me explica que es una prostituta que ella está ahí para dar servicio a los viejitos y que el gobierno paga las prostitutas a los ancianos damas de compañía con final feliz y le digo a mi tía ¿me puedes presentar con ella? y ella me dice claro que sí bueno pues entonces me acerqué con ella con mi tía y mi tía le dice él es un sacerdote es mi sobrino y ella me dice yo también soy católica me dijo aunque soy piruja pero soy católica le dije bueno mi amor todos tenemos algo y ella me empieza a contar que ella tuvo su primera comunión esto el otro y saqué yo mi escapulario que tiene la imagen de la Virgen María y se lo di y ella lo agarró y empezó a llorar y empezó a llorar porque la ternura el cariño cambia a las personas no señalando no teniendo la fe en el dedo no diciendo verdades a la gente eso que dicen los babosos le voy a decir sus verdades todo el tiempo está escuchando las verdades de ti tiene que escuchar amor mucho amor mucho mucho amor el amor cambia por eso les doy mucho amor a ustedes porque viven en mi corazón y no pagan renta mis chulos suscríbanse a mi youtube fr adam cotas videos donde hay muchos videos que te van a compartir mucho mucho amor y síganme solamente en mi única página oficial del facebook adam cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul te amo mucho suscríbete a mi youtube viendo y compartiendo dele en la madre a todos los enemigos del padre adam llegando y compartiendo viendo y compartiendo te amo mucho mua mua